Y fue triunfo más de Colo-Colo, triunfo y clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Un partido difícil, disputado, como todo partido de Copa Libertadores, más en condición de visitante. Pero Colo-Colo fue un equipo compacto, cerrado en el aspecto defensivo, sin dejarle espacio a Junior. Que si bien tuvo la pelota, sobre todo en el transcurso del primer tiempo, también en gran parte del segundo tiempo, pero nunca encontró los espacios, salvo algunas situaciones porádicas, pero la defensa con Amor, con Mauricio Isla, siempre estuvo bien compacta y cerrada. Quizás atípico para muchos que un equipo de Almirón se haya fortalecido en el aspecto defensivo. Pero tenía el resultado de la ida a favor y tenía que conservarlo en Barranquilla. Y eso fue lo que hizo. Replegándose, formando dos líneas de cuatro bien marcadas y apostando a alguna contra esporádica. Y mientras tanto, como decíamos, Junior circulaba, tenía la pelota, pero nunca llegaba a gravitar y a tener situaciones claras de gol. Un verdadero golazo de Cepeda en el primer tiempo. Un gol de otro partido, de media distancia, cuando nada nos hacía imaginar que podía aparecer el primer gol de Colo Colo. Y al minuto, a los 43 marca Colo, algunos instantes después, el empate de Vaca para llevar el primer tiempo en igualdad uno a uno. Y en el segundo tiempo aparece la mano de Jorge Almirón, porque empieza con las variantes, porque empieza a poblar la mitad de la cancha, porque empieza a poner futbolistas que hagan una pausa, que piensen, que manejen los tiempos del juego. Y a mi criterio, hubo dos o tres futbolistas determinantes. Castellani, Leo Gil, que claro, quizás no tienen el vértigo, por ejemplo, de Carlos Palacio, pero son futbolistas que manejan los tiempos del juego, que cuando tenés el resultado a favor, permiten que la pelota corra, y así transcurran los minutos y jugar a favor del resultado. Viendo lo que ha sucedido en el partido de ida en Chile, y lo que ha sucedido hoy en Barranquilla, me da la sensación que River, porque está claro que River seguramente sea el equipo que clasifique a los cuartos de final, River se va a encontrar con un equipo difícil, un equipo duro, el Colo Colino, porque tiene buenos jugadores, porque tiene un buen entrenador, y de lo cual se hace fuerte. No es fácil ir a jugar al Monumental de Chile, con una hinchada brava, complicada, que ya ha marcado precedentes. Por eso digo, River la va a tener complicada y la va a tener difícil contra Colo Colo, porque además enfrente, además de estar Vidal, de estar Javier Correa, de estar Cortés, va a tener a Jorge Almirón, un equipo y un técnico que ya lo conoce a River, que ya sabe lo que es enfrentar a River, que ya sabe lo que es eliminarlo de una Copa Libertadores de América. Y qué peor que enfrentar a un tipo que ya te conoce, que ya no tenés secretos, que de alguna manera no podés sorprenderlo de ninguna manera. Entonces digo, yo creo que River se encuentra ante un rival complicado en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Punto y aparte. Hoy el partido, sin dudas, más allá de los ingresos de Gil, más allá de los ingresos de Castellani, del buen ingreso en los pocos minutos de Arturo Vidal, el partido lo gana Jorge Almirón. El que gana el partido y la serie es Jorge Almirón. Porque hasta el momento de los cambios, el partido era favorable a Junior. Más allá de que el partido hasta ese momento estaba igualado, el partido le era favorable a Junior, porque Junior tenía la pelota, manejaba los tiempos del partido, y ustedes saben bien en el fútbol que el equipo que tiene la pelota y es el que maneja los tiempos, y es a la larga el que tiene el control sobre el juego. Y en cualquier momento daba la sensación que Junior podía invocarlo, podía ponerse enfrente en el partido y llevar la serie a los penales. Pero los cambios de Almirón, como decíamos recién, poblaron la mitad de la cancha, le sacaron la pelota a Junior, Gil empezó a agarrar la pelota, Castellani empezó a agarrar la pelota, y ahí empezó el nerviosismo de Junior, y a los pocos minutos, de hecho, aparece el segundo gol de Colo Colo. Por eso me da la sensación que la inteligencia y la lectura del partido de Jorge Almirón hacen que Colo Colo hoy esté en cuarto de final. El hincha de Colo Colo deberá agradecerle a Jorge Almirón por estar en los cuartos de final de la Copa Libertadores de América después de 6 años. Un hecho que hacía mucho, no sucedía para el conjunto chileno. Y además, no me quiero olvidar, ya hablamos de Almirón, hemos hablado también de lo difícil que la tendrá River contra Colo Colo, pero en algún momento, mientras hacíamos la transmisión junto a Fede Senia, yo le decía, este es el futbolista que Boca quiso en algún momento, que Riquelme quiso, que quiso en enero, que lo quiso en este mercado de pases, que no prosperó por dificultades y diferencias económicas con Colo Colo, este es el jugador que Boca quería realmente. Y estamos hablando de Carlos Palacios. Menos mal que Boca no trajo a Carlos Palacios. Menos mal que Riquelme no se quemó con Carlos Palacios. Disculpenme, pero yo soy de los que cree que los futbolistas se hacen y demuestran para lo que están hechos en esta clase de partidos, en partidos decisivos e importantes. Y hoy Palacios estuvo desapercibido, estuvo desaparecido a lo largo del partido, al punto tal que fue sustituido. Después ustedes me podrán decir, estuvo lesionado, no estaba al 100%, hoy Almirón lo puso en otro lugar del campo más centralizado y no tanto por fuera, pero hoy Palacios pasó desapercibido, fue un futbolista intrascendente, no recuperó pelotas en la mitad de la cancha, no generó peligro en el área rival, no rompió líneas, de hecho se los dije recién, el partido mejora a partir de la salida de Palacios. Entonces yo pregunto, si no puede jugar un partido de octavo de final contra Junior, yo creo que no está capacitado para ponerse la camiseta de uno de los clubes más grandes del mundo. Por eso digo, menos mal que Boca no puso 5 millones de dólares, hubiese sido un horror que Riquel me ponga 5 millones de dólares en un futbolista como Carlos Palacios. Pero en definitiva, más allá de todo esto, lo que queda es, el resultado, la clasificación de Colo-Colo para los cuartos de final de la Copa Libertadores de América, donde se medirá a mediados de septiembre con un equipo argentino. ¿Será Talleres? ¿Será River? Salvo una catástrofe deportiva, seguramente Almirón vuelva a enfrentarse al club atlético River Play. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!